¿Sabías que existen abonos que pueden liberar los nutrientes de acuerdo con las necesidades de cada cultivo? ¿Sabías que existen filtros que sirven para tratar el agua en zonas donde se necesita? Pero, ¿cómo la ciencia ha logrado este gran avance? La respuesta es la nanotecnología. El trabajo que se hace sobre la materia a escala nanométrica, es decir, a la billonesima parte de un metro. Partículas tan pequeñas que son imposibles de ver a través de un microscopio convencional, por lo que se deben utilizar técnicas de observación mediante el uso de microscopios de barrido o de transmisión. Para que te hagas una idea, las uñas de un ser humano crecen a una velocidad de un nanómetro por segundo. Por ello, se ha necesitado que la ciencia evolucione miles de años para poder conocer estas pequeñas estructuras apropiándose de los compuestos y potenciando sus propiedades. Hoy en Colombia, se utiliza la nanotecnología para desarrollar un microscopio que permita realizar mediciones de las pequeñas distancias que hay entre cada color proyectado por las lentes. De esta forma, se puede medir la altura de las superficies y enfrentar algoritmos para caracterización y reconstrucción de diferentes muestras. Una herramienta de mucha utilidad en la medicina para conocer detalles de diferentes partes del cuerpo humano, como la piel o el sistema óptico, una de las tantas posibilidades que ofrece la nanotecnología. Tú puedes ser parte de la herramienta que está cambiando el mundo. Busca respuestas para las necesidades de hoy. En la Universidad Pontificia Bolivariana, formamos profesionales que transforman el mundo. Ingenieros para el futuro, preparados para investigar y diseñar, utilizando la nanotecnología como una herramienta para innovar. Un programa único en Latinoamérica, con redes de apoyo a nivel nacional e internacional, con el respaldo de una universidad líder en investigación e innovación. Conviértete en un ingeniero en nanotecnología y descubre las nuevas oportunidades que te ofrece el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!